Hola muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal y como estarán leyendo en el sensualón título aquí abajo del video Bienvenidos a una nueva edición de esta sección algo olvidada porque ya hace bastante que no así aún hablemos de En este caso sobre las series de What the Dog D Series y sobre History 2 Web Series Right or Wrong Así es bienvenidos a esta sección que la verdad yo amo hacer, amo grabar videos de Hablemos de Porque es que definitivamente es una de esas secciones del canal, pues no que lleve mucho tiempo ni nada por el estilo Pero si una de esas secciones que a mi me encanta hacer porque si no saben que es Hablemos de Pues ya rápidamente en este instante les voy a explicar por si son nuevos en el canal Hablemos de básicamente son videos donde sin un guion y digamos que sin tanta edición y sin tanta cosa Yo hablo sobre un tema en especifico, que es lo chevere de estos videos Que aparte de una review donde digamos uno toma ya sea o la temporada completa de algo o una serie o un capítulo Pues aquí doy mis impresiones generales, en este caso voy a hablar sobre estas dos grandes series Bueno, voy a hablar más que todo sobre las series que están en emisión Especialmente estas dos series, What the Dog D Series y History 2 La segunda temporada de web series Que definitivamente las empecé a ver, fue algo así como una sorpresa para mi Y no tuve tiempo, no pude hacerles reviews a sus primeros capítulos Así que que mejor que un Hablemos de Así hablando de tú a tú, sin un guion, sin nada, sino básicamente diciendo lo que me parece y lo que me sale del corazón Pero como ven en el título, antes de empezar en forma con las series Es una gran noticia, saquen sus calendarios, saquen sus celulares y saquen todo para acordarse Porque el día 11 de febrero, o sea el domingo, el próximo domingo Pues tendremos directo, o bueno, haré un live en Instagram Así es, un live donde podremos hablar de todas las series que están en emisión Podemos hablar de Sotus, de What the Dog, de History Podremos hablar de películas, del básicamente todo lo que ustedes quieran del canal Les recuerdo, no es exclusivamente de series BL Sino también si quieren hablarme, o bueno, quieren que yo hable Sobre películas, sobre series, sobre animes Sobre todo lo que quieran que hable Pues déjenme aquí en los comentarios y vayan a ver el live Les dejo mi Instagram, que es arroba juancecube Síganme, por favor, síganme y así están pendientes de los lives Y se realizará el día 11 de febrero, domingo, a las 6 de la tarde hora colombiana Aquí estarán apareciendo las otras horas de diversos países, latinoamericanos, España y demás Pues para que todos se programen y nos veamos en ese fantástico live Lamentablemente, si recuerdan el live anterior Bueno, no el anterior, sino el primer live que hice en Instagram Esta vez estaré yo solito porque mi amiga Juliet no podrá acompañarnos en esta ocasión Por eso les pido que vayan, que se agenden para ese gran día Porque como ven, estaré yo solito Sé que no tengo tantos seguidores en Instagram Así que no sé cuánta gente vaya a ver el live Así que por eso les estoy avisando por acá Y también esto va a ser una prueba, ahora sí real Para el futuro live o el futuro directo en YouTube Así es, porque no he olvidado que les estoy debiendo un directo Hablando de las mejores series del 2017 Planteo de que sea por ahí dentro de 15 días aproximadamente Pero yo les estaré avisando con un video Programar el directo y todo lo demás El directo del próximo domingo pues será como una prueba A ver qué tal nos va, esta vez yo estando solo Simplemente interactuando con ustedes Así que ya saben, agéndense para ese día Porque tenemos una cita tú y yo El día domingo a las 6 de la tarde hora colombiana Será por Instagram Así que si no tienen cuenta Les doy el tiempo suficiente para que creen una Y me sigan Que ya les repito, por aquí estará apareciendo toda la información Y también la estaré publicando en Twitter En Instagram Y bueno, en mis redes sociales Pero bueno, ya dejemos esa importante noticia Ahora sí, para hablar de las series que están en emisión En este momento Sé que son 3 las series, al menos las que yo conozco Y las que estoy viendo Que son Sotus is the series Ya lo dije What the dog Y History La segunda temporada Pero en este video me dedicaré Única y exclusivamente a hablar De What the dog Y de History Ahora, yo sé que ustedes me estarán pidiendo En los comentarios Ya es que me lo piden mucho Y no pueden Yo sé que no puede evitarse Que hable mucho más Sobre Sotus Así que dedicaré un pequeño espacio De este video Para hablar de Sotus Y explicarles un poco Porque no hablo tanto de Sotus Ni nada por el estilo Les recuerdo que pues El día del directo Sí podrán preguntarme Cosas específicas De los capítulos De cómo va Y demás Bueno, ya que este va a ser Pero no hablemos de básicamente Pues de series que están en emisión No, o sea Los estoy leyendo en el futuro Y sé que me van a decir Que por qué no hablé de Sotus Que más de Sotus Y bueno Primero lo que he de decir Es que creo que ya he hecho Varios videos sobre Sotus Is the series Reacción a los trailers Review al primer capítulo Incluso los dos directos Que he hecho Por Instagram Han sido sobre Sotus Así que tampoco quiero Sobresaturarlos Yo sé que les encanta Pero hablar tanto de Sotus Digamos que Creo que Las otras series También merecen Ahora ¿Qué puedo decir A grandes rasgos Sobre Sotus? Debo decir que ya lleva Ocho capítulos Está bastante bien Pero A grandes rasgos Digamos que Me han decepcionado Un poco No era lo que yo Llegaba a esperar Creo que uno de sus Grandes problemas Es la historia No sé Qué está sucediendo Pero Sotus Ahorita en este momento Al menos para mí En el top de las tres series Que estoy viendo Está siendo la última La razón es sencilla Si bien nos han regalado Mucho fanservice Y no lo puedo negar Y voy a ser sincero Con usted Cada capítulo que veo Es grito tras grito Emoción Tan emoción Y es que no puedo evitarlo Me encanta No está logrando Lo que yo esperaba Al menos para esta segunda temporada Y es que Creo que su falencia De cierto modo Está siendo como la historia Si bien cada capítulo Nos hace emocionar Cada capítulo Nos hace hippiar Y nos hace Mejor dicho Casi vomitar corazones Creo que No sé De cierta forma Está fallando En el hecho De que Como que cada capítulo Abarcan una problemática Abarcan un problema Que se soluciona Bastante rápido Y que digamos A mi parecer No llega A un trasfondo De un próximo capítulo Que te haga emocionar Y te haga decir Bueno chica Me pasaré toda la semana Esperando el próximo capítulo De Sotus Porque pasó tal Y tal cosa Si bien Han incorporado Parejas secundarias En Sotus Y demás También He sentido Como que No las han sabido Incorporar Como que Tenemos estas otras Dos parejas Pero su tiempo En pantalla Es como tan corto Y a veces Como tan Infructífero Que la verdad No llegas a sentir Básicamente Nada Si los ves Y por el momento Es oh my god Que tierno Pero más allá Que esperes Como algo más Algo más Para un próximo capítulo Algo La verdad Yo no lo he sentido Y es que debo decir Que esta autora Perdónenme Creo que no tiene O no sabe Muy bien Lo que es manejar Segundas Parejas A la par De la primera Y es que se nota Bastante Tenemos estas dos historias Por ejemplo La del amigo de Kong Y también La de Piyon Que la verdad No siento Que me gusten O sea La siento a veces Como si fuera Relleno innecesario Y que no van Para ningún lado Ya sobre los protagonistas Comprendo muy bien Que es una relación Mucho más madura Ya llevan tres años Y todo por el estilo Pero tampoco Me han logrado convencer Como que Día a día O capítulo A capítulo Nos muestran Ciertas problemáticas Pequeñas Que no trascienden Entonces Es como esas series Donde tú ves Un capítulo Y la problemática Dura ese capítulo Y a la siguiente Y así Que no te hace Digamos esperar Con un hype Tremendo Al siguiente episodio Es que ni siquiera Los adelantos Son lo suficientemente Fuertes Argumentalmente Como para llevarte A emocionar Y a hippear Ni a nada Por el estilo Todavía No lanzó Manos al fuego Ni un veredicto Porque He de decir que La primera temporada De Sotus También tuvo como esto Que la primera parte De la serie Bueno de la temporada Fue bastante lenta Como con un ritmo Bastante Pero ya cuando Explotó el drama Explotó la historia Nos atrapó Y por eso Se convirtió En nuestra favorita A grandes rasgos Así es como yo veo Que va yendo Sotus Todavía le doy Su toque De posibilidad Como les comento Esperando de que Cuando se suelte Todo el drama Toda la epicidad Sea una cosa Que nos deje Cada capítulo Deseando Rogando Por el siguiente Así que No los defraudo Ahí está Mi opinión De lo que va De Sotus Pero ahora si Pasemos a los fuertes De los que ustedes Nunca me han escuchado Hablar Y empecemos Con What The Dog The Series Recuerdan Cuando yo hablé De Together With Me Que la nombré Como el diamante Secreto de la temporada Pues debo decir Que What The Dog The Series Es como mi diamante De esta temporada He de decir Que no tenía Mucho conocimiento De esta serie Ni nada por el estilo Antes de que salieran Sus primeros capítulos O su trailer Ni nada por el estilo Y pues Básicamente La empecé a ver Como porque Me Pero vaya Me Vaya sorpresa Porque definitivamente Esta se convirtió Y no temo Asegurarlo En la serie Favorita De muchos Si no la han visto Aquí les dejo Una mini mini Sinopsis Y es que What The Dog The Series Nos ofrece algo A lo que digamos Estamos medianamente Acostumbrados En las series Tailandesas Nos ofrece Un campo Donde podemos ver La interacción De varios personajes En este caso En el mundo De un aeropuerto Llamémoslo así Y podemos ver La interacción De varias parejas Y demás cosas En este caso Nos centramos En dos Oat y Pop Dos compañeros de trabajo Que pues Básicamente A grandes rasgos Como que se van a enamorar O no se van a enamorar Y Básicamente En esencia Es eso Es como la pareja Principal La secundaria Ya tenemos una pareja Mucho más consolidada Mucho más fuerte Que son Rambo Y Pri Una pareja Que ya lleva Bastante tiempo juntos Y que esta vez Se atreven O se enfrentan Más bien A nuevos problemas Más allá De los del simple Inicio de amor Y algo bastante novedoso A grandes rasgos Esta sería como La sinopsis Pero que tiene What The Dog The Series Que nos hace emocionar O al menos A mí me hace Hipear A esos niveles Lo primero que debo decir Es que Uno de sus puntos Más fuertes Para mí Es su historia Y es que Yo no sé Si soy el único Al que le está pasando eso Pero Con What The Dog No tienes Ni la más remota idea De nada No sabes Si los personajes Van a terminar juntos No sabes Si van a pelear Básicamente Cada capítulo Es algo nuevo Y algo que tú No te esperas Los adelantos Para los próximos capítulos Son muy buenos Te dejan Con todo el hype Con todo el What Que está pasando aquí Tenemos una pareja Principal Que No sé Me gusta mucho Que digamos Reunda Un poquitico En los clichés A los que estamos Acostumbrados Porque no sé Me recuerda mucho A muchos animes Ya hoy Que he visto Y ese tipo de historias Porque empecemos Hablando de P.O. Yo no sé Si estoy mal De la cabeza No sé Si estoy loco Pero es que Yo lo relaciono A él mucho Con Takano Masamone De Sekai Chi Hatsukoi Es este tipo De personaje Bastante Digámoslo Dominante Bastante fuerte Que tiene Como esa onda Así de Semipoderoso Pecho De plata Espalda De oro Y yo no sé Qué más dice El meme Y por eso digo Que me recuerda mucho A Takano Digamos que esta serie Toma a mi parecer Bastante de eso A lo que estamos Acostumbrados En los animes Ya hoy Sin irse Digamos Tampoco Al cliché Completo Entonces tenemos A este seme Poderoso Épico Y es que Casi violador De su uke Y es que Lo marca Y es que Mejor dicho Completamente Que en contraposición Tenemos a Pop Un chico Pues bastante Suave Bastante delicado Preocupado por su belleza Y demás Pero Que lo más importante Y lo más interesante A mi parecer De esta serie Es que tenemos Un desarrollo De personajes Brutal Así es Un desarrollo De personajes Fantásticos Donde cada personaje Tiene su propia Personalidad Donde a medida Que va pasando La historia Te va contando Pues la historia De cada personaje Lo que hace Como que Te sientas No sé Como relacionado Con ese personaje Sientas una conexión Importante Que creo que es Uno de los puntos Más importantes Lo otro Lo otro Que les comento Es que Yo no sé Si es que Soy muy burro O que Pero no tengo Ni la más remota idea De lo que va a pasar Con esta serie O sea Cada capítulo Es un sinfín De sorpresas Te saben mostrar Lo que te muestran En los adelantos Sin irse a contarte Todo el capítulo Y es que Definitivamente La historia Vemos que va Progresando Si bien Tiene ciertos toques Donde a veces Cada capítulo Como que No sé Como que se va sintiendo Que cada capítulo Tiene como Su propio tema O algo por el estilo Aún así En todos Sientes Que es un paso Gradual A la historia Principal Sobre la pareja Secundaria Aquí tenemos A Rambo Y a Pri Una pareja Que debe decir Que como que Le da un poco De cambio A la serie Con la pareja Principal Estamos acostumbrados A momentos cursis Momentos tiernos Y a lo típico Que todos amamos Que es el inicio De un romance Lo bueno que tiene La pareja secundaria Aquí es que Es el descanso No tenemos que ver Desde el inicio Cómo se enamoran O cómo se gustan Ni nada por el estilo Sino que esta vez Nos vamos directamente A problemas Mucho mayores Mucho más fuertes Ya de una pareja Consolidada Que estaba a punto De casarse Y ahora que lo pienso Decir pareja secundaria En What the Dog Es demasiado relativo Porque otra cosa Que se me hace fantástica En What the Dog Es el hecho De que lean El protagonismo Que se merece A en este caso La pareja secundaria Y básicamente No lo sientes Como una pareja Y la segunda pareja Porque es capaz Del capítulo Introductorio Mostrarnos Todo el capítulo La pareja Y centrarse En ellos Por lo que Básicamente Vas viendo Como si fueran Dos parejas Que van a la par Y que Como digo Tenemos La parte romántica Cursi Y nada dramática De la pareja De Pop Y Oat Y para Contraposicionar Eso Tenemos a la pareja Que está en su Clímax de drama Está en bastantes Problemas Y creo que Ese es el balance Perfecto Ahora Como dije El fuerte De esta serie Es el desarrollo De sus personajes Y los personajes Secundarios Tienen un desarrollo Muy bueno Si bien Sabemos que la misión De estos personajes Secundarios Es fortalecer A los personajes Principales Me encanta Que a ciertos Personajes Se les da Cierta fuerza O cierta importancia Por ejemplo A Pimo A la mamá De Pop Todos estos personajes Que te ayudan Digamos a conocer Más el entorno De un personaje Y que también Te hacen pensar Que es una serie Como bastante Entre comillas Semirrealista Donde no solo Se basa todo En una pareja Sino también Ves la interacción Esporádica De otros personajes Estos personajes Secundarios Sin la necesidad Digamos De llegar a Desaparecer Completamente Que te parezcan Relleno Ni irse al otro Extremo Donde necesitas Más Como que están En ese balance Perfecto Donde complementan Con un buen Desarrollo El personaje Sin la necesidad De o deslumbrar Mucho O de simplemente Pasar desapercibido Para mí este es El gran triunfo De What the Dog Y por esta razón Es que definitivamente Es mi serie Favorita De las que están En emisión Por el momento Sale de a dos Capítulos Semanales Bastante buena De unos 45 minutos Y como dije Su historia Está espectacular Y es que No sabes Cómo vaya a terminar No sabes El rumbo Que vaya a tomar esto Que día Que día me puse Titulado Y se viene Fantástica Y aquí entre nos Otra razón Más para que la vean Es que tiene Heart Del bueno Heart 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 Y sabemos Que a todos Nos encanta El heart Que es otro punto También que le da Cierto toque realista A esta serie Definitivamente Esta serie Es mi vicio De esta temporada Y no puedo evitarlo Esperen Cuando acabe Esta serie La review Y es que Dios mío Me muero Me muero Me muero Que por cierto Algo que me gustaría Aclarar sobre What the Dog Es que tiene Dos versiones Una versión china Y una versión Tailandesa No es como que sean Grabadas en Un país Dina Sino que en la versión China Vemos nuevas Historias Vemos más bien Historias diferentes De muchos de sus personajes Que son secundarios Un ejemplo Si mal no estoy Y es que en la serie Tailandesa Vimos por un momento A la hermana de Pop Y en la serie china Pues ella es Una de las protagonistas De la historia Ojalá algún día Algún fansuber Se dedique a subtitular La versión china Y así podríamos ver El compendio De todas estas historias Que me tienen enamorado Ya pasemos A la segunda serie Que estoy viendo Y es History 2 Así es La segunda temporada De esta serie Digamos que a muchos Nos encantó Nos maravilló Y se nos hizo épica Esta vez History 2 En su primera historia Ride or Rock Si nunca has visto History Te voy a comentar rápidamente Cómo es Digamos El mecanismo De esta serie Es una serie Donde se nos presentan Bueno Al menos en la primera temporada Fueron tres historias cortas Cada una de aproximadamente Cuatro capítulos Y son historias BL Básicamente Eso es como todo Y History 2 Viene con este mismo formato Pero esta vez En dos series Por lo que tendremos O bueno Dos historias Completamente diferentes Una de la otra Que si mal no estoy Y no me dijeron mentiras Son de ocho capítulos Cada uno Pero pasemos a la que está ahorita Que es Ride or Wrong La sinopsis a grandes rasgos De los dos capítulos Que van hasta ahora Siptitulados Y creo que ya van emitidos Cuatro Es sobre un joven Que conoce a una pequeña Resulta que esta niña El papá Es todo descuidado Y demás Así que este muchacho Se convierte En el niñero De él Por favor No me pidan nombres Porque les juro Que los nombres Chinos Y taiwaneses Son complicadísimos De aprenderse No como los tailandeses Así que Me demoraré mucho Resulta que por azar Es del destino El padre descuidado De esta niña Es el profesor De este joven Universitario Entonces Que empezará a pasar De ahora en adelante La historia Como se hará Y como se hará Este romance Así que Ya escuchaste la sinopsis Y yo sé que Si la escuchaste Te va a encantar History 2 Ride or Wrong Nos trae digamos Una historia Que Perdónenme Pero como Conocedor del ya hoy Debo tomar referencias Y nos trae una historia Bastante similar En muchos aspectos A Yokozawa Takafumi no Vali Si han visto esta película Y les encantó tanto Como yo Que la he visto Como 10 veces Les recomiendo Esta historia Completamente Van como Ya conté Dos capítulos Una historia Bastante interesante Que se diferencia Mucho de What the Dog Porque como dije Son historias cortas Aquí En escasos 8 capítulos Nos mostrarán Una sola historia Por lo que Básicamente Y por lo que He podido aprender De History La primera temporada Que me vi las tres historias Lleva una linealidad Bastante sencilla Se centra Desde el primer momento Hasta el último capítulo En la historia principal En este caso Será sobre Este joven Estudiante universitario El profesor Y la hija del profesor Así que No esperes ver Historias secundarias Y un montón de cosas De giros argumentales Y demás Porque no History no es una serie Para eso Pero ahora Eso no significa Que sea mala Todo lo contrario Esta segunda temporada Inicio con algo Fantástico Que a muchos Nos encanta Y es que O sea ¿Qué más le pedimos Al Biel? Yo sé que tú Que me estás viendo Adoras Romances tales Como el de Profesor y estudiante Porque Yo sé que es un Cliché Súper Quemado Pero que a todos Nos encanta Díganselo a Hitorijime My Hero El romance Entre profesor Y estudiante Sea Biel No sea Biel Siempre triunfa Y siempre No sé Nos encanta Como Esa fetiche De profesor Y demás Lo segundo Es estas relaciones Entre una persona mayor Y una persona Bueno Relaciones con bastante Diferencia de edad Si no Díganme O bueno Díganle al mundo Por qué ama El Shota O por qué le encantan Las lolis Sé que esto No es Shota Ni nada por el estilo Pero pues Si hay una pequeña Que aún no estoy muy seguro Diferencia de edad Entre los dos protagonistas Y finalmente A quien no le encanta Una historia Donde todo termina Con una familia feliz En este caso Los dos papás Y la hija Ya en otros aspectos Muy buenos Que tiene esta segunda Temporada de History Es la gran química Que hay entre sus protagonistas No son actores Así que tú digas Oh my god Que brutos Que son súper atractivos Y no los encuentras nunca Sino que son actores Que tienen una pinta Bastante normal Que no se van A lo extremo Ni nada Que es un punto Que me gusta bastante Y que se ve Muy buena Y natural La química Ahora pasando A hablar de los personajes Secundarios History tiene una propiedad Bastante interesante Y es que Como dije Su historia Es bastante lineal Y te ofrecen Simplemente una historia Pero los personajes Secundarios Siempre llegan Como a hacer ese refuerzo Y un refuerzo Bastante bien A los personajes Principales Esta serie Tiene la pinta Y que va a ser Exactamente igual Porque tenemos personajes Como la amiga Del estudiante Este que no me acuerdo El nombre La mamá también Y se me hace Algo bastante chévere Algo que he podido Ver también Es que a medida Que van pasando Los capítulos Que es algo Bastante bueno Se va explorando En la historia De los protagonistas Así Son protagonistas Que tienen Un pasado Que tú lo conoces Sin la necesidad De que ese pasado Sea completamente La historia O que necesite Un solo capítulo Con pequeñas Con pequeñas pistas Así pequeños Digamos momentos Vas aprendiendo Sobre el pasado Del personaje Es que Que puedo decir Esta historia Esta serie Me está encantando Y debo decir Que es mi segunda Favorita What the dog Está de primeras Y esta No estoy muy seguro Si es un capítulo Semanal O son dos capítulos Semanales Lo bueno Es que Digamos que Como tal History No es una serie Que tú digas Oh my god Pasará la historia O necesitará Un Oscar Por yo que sé Argumento O algo por el estilo Sino que se centra En ser una serie Para disfrutar Y entretenerte Para ver básicamente Una historia sencilla Que pues tendrá Su drama Digamos que Algo bastante lineal Pero que te sabe Entretener Me gustó también mucho Que en la primera temporada Como que Las primeras dos historias Jugaban bastante Como con temas De fantasía Y demás Y parece que Ahora se irán A lo bastante realista Y fuertemente realista Que es algo Que me está gustando Mucho Como les dije Si les encantó Yokozawa Takafumi Nobai Amarán esta historia Lo único que espero Es que no vaya a ser algo Dios mío Un final triste Porque ahí si me corto Las venas Adiós yugular Porque definitivamente Quiero que esta historia Termine feliz Y yo termine así Como con cara de Oh my gosh Que alegría Como por un mes Que puedo decir Estoy amando esta historia Quiero conocer mucho más De los dos personajes Solo espero que no se vayan A ir en ningún momento Con los típicos clichés Me gustaría Que aprendiéramos De más cosas Como por ejemplo De la anterior esposa Del profesor Bueno la mamá De la niña Que me gustaría No sé Como conocer Algo más De ella No que la dejaran Simplemente como que Se murió y ya Pero que tampoco La lleven a ser Protagonista De un problema Porque eso si ya está Muy quemado Y muy clichés Udo Hasta en telenovelas Lo hemos visto Como digo No tengo tampoco Mucho de que hablar Porque hasta ahora He visto dos capítulos Que son los que están Subtitulados Pero me están encantando Y es que Seamos realistas El final Del segundo capítulo A mi me dejó Con la jeta Boque abierto Porque fue fantástico Y me muero Por conocer más De esa historia Adoro cuando se meten A jugar con el destino Porque es maravilloso Solo puedo esperar A que esta serie Tenga un final feliz Con un cuento de as Como nos encanta Y como nos tiene Acostumbrado History Y que puede decir Me está encantando Sobre la segunda historia Si no tengo Ni la más remota idea Creo que va a ser Algo como de Atletismo Como de Algo de deportes No estoy muy seguro Pero pues ya veremos A ver si la veo O no Este sería Todo el video Espero que les haya gustado Recuerden darle like Así sé que les gusta Díganle a sus favoritos No sé para qué Comenten Adoro que me comenten Su misión será Comentarme De estas tres series Cuáles están viendo Qué les ha parecido What the Dog Qué les ha parecido History Incluso si quieren También díganme Qué les ha parecido Y pues nada Compartan este video En todas sus redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Y todo Y síganme a mí En las mías Recuerden que el día domingo Tenemos una cita Súper importante Para ahora sí Desentrañar Cada cosa De estas series Capítulo por capítulo Y lo más importante Ya tú sabes Que justo aquí Estará apareciendo Mi sexy cara Bueno Nada sexy cara Para que le piques Y te suscribas Y te unas a esta gran familia Nos estaremos viendo En un próximo video Así que Adiósito Adiósito